Hay tantas razones Para adorar, decir que te amo Mostrado ante ti Tu amor es perfecto No hay como tú Soy tuyo por siempre Y para siempre Jesús, te canto con mi ser Jesús, te adoro con mi corazón Estoy asombrado al verte Como te amo Me llamas amado Me llamas a mí Me llamas hijo Padre eres tú Eres lo que anhelo Lo que necesito es Estar en tu presencia Y siempre estará a tus pies Jesús, te canto con mi ser Jesús, te adoro con mi corazón Estoy asombrado al verte Oh, como te amo Oh, oh, oh Jesús, te canto con mi ser Jesús, te adoro con mi corazón Estoy asombrado al verte Oh, como te amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te cantaré No importa lo que pase No importa lo que venga Yo creo en ti Yo creo en ti Nada, ni nadie Que podrás separar del amor de Dios Porque su amor es perfecto Su amor es inigualable Y Él está en control de todas las cosas Oh, oh, oh Yo voy a amarte con siempre Jesús, te canto con mi ser Jesús, te adoro con mi corazón Estoy asombrado al verte Oh, como te amo Jesús, te canto con mi ser Jesús, te adoro con mi corazón Estoy asombrado al verte Oh, como te amo Oh, oh, oh Jesús, te canto con mi ser Jesús, te adoro con mi corazón Estoy asombrado al verte Estoy asombrado al verte Oh, como te amo